Yo ya estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Si existe algún respeto No metamos las narices Enflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda? No mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Iré al Bob Esponja, güey Don't call me gringo You fucking beater Gringo, you beater No me llames frijolero No me llames frijolero Feature gringo Puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In the rich man I'd be If I had that kind of chips lately